Como moradora naciente del Barrio Norte, que siempre hemos estado apoyando a las diferentes directivas que han estado al frente, pues en el día de hoy me siento muy contenta, muy satisfecha al ver la colaboración que ha habido de parte del Consejo Provincial. Desde luego no podemos también desconocer la labor de la Municipalidad de Sucúa, pese a que el Comité del Barrio Norte ha estado, insiste e insiste, porque realmente moradores del Barrio Norte, me parece que nunca estuvimos dentro del proyecto de asfalto al Barrio Norte, pero gracias a que la directiva fue tan inteligente y supo por intermedio de la Prefectura presionar a que se tome en cuenta el asfalto del Barrio Norte, razón por la que hoy nosotros estamos viendo culminado un sueño tan hermoso que teníamos derecho el Barrio Norte, pese a que nunca hemos sido tomados en cuenta por la Municipalidad. Pero hoy, gracias a la presión de todo eso, estamos viendo ya concluido el sueño de todos los moradores y todos invitados a participar en el Barrio Norte, no solamente por año viejo, sino todos los días del año están invitados a darse una vuelta para el Barrio Norte, porque aquí seguiremos cada día trabajando en beneficio de los moradores del Barrio Norte y por ende de nuestro bello Sucúa. No puede ser de otra manera estar contento, siempre, nunca pensábamos que nos iba a ser una realidad. En febrero vino el señor Prefecto a saludar al Barrio y ofreció y estamos viendo la realidad y estamos muy contentos como es el Barrio Norte. No solo yo, sino todos que pertenecemos al Barrio Norte, sí, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este lindo barrio, don Carito, sí. Y ahora que ha venido el señor Prefecto, justo de ver que vaya viendo las obras que siguen adelante, no. Yo creo que no solo el Barrio Norte va a estar conforme y todo, va a estar el Barrio Terminal, todo de acuerdo y contento con lo que va a hacer. Está así, sí, una realidad, no es que va a hacer, sino que está así, sí, una realidad del Barrio Norte y el Terminal. Yo me siento muy contento, satisfecho de toda la gente que pertenecemos acá. Y le agradezco mucho al señor Prefecto que cumplió con su palabra, está cumpliendo con la palabra, sí. Realmente es una obra muy excelente que el Prefecto está realizando y antes esto era solo polvo y había mucho problema para nuestro negocio. Ahora es una cosa muy buena, es una cosa excelente que está realizando y para mí es bastante ventajoso porque voy a tener un poco más de comercio.